Estamos con Sayan Macías, los cursos vacacionales se inician hoy. ¿Cómo han planificado ustedes este trabajo? Pues bueno, los cursos vacacionales nosotros los empezamos a publicitar hace aproximadamente un mes y medio. Es el tercer curso vacacional que oferta Los Mangos de Saisa y pues bueno, gracias a Dios hemos tenido en este inicio una buena acogida y esperamos que podamos seguir creciendo en este curso vacacional. Cuando hablamos curso de vacacional, ¿qué disciplinas deportivas se incluyen? Nosotros ofertamos lo que es fútbol, boli, destrezas de supervivencia, equitación básica y un curso intensivo de paintball. ¿Con qué instalaciones cuentas? Pues bueno, nosotros trabajamos en lo que es Mangos de Saisa, nuestro predio propio, en el cual no solo impartimos lo que es un curso vacacional para los niños que ya salen de las clases, sino que también tenemos una escuela permanente de fútbol. Vamos a implementar después de estas vacaciones un curso permanente de boli y pues bueno, estamos esperando también la confirmación para aperturar un otro curso de lo que sería equitación básica. Este vacacional incluye todos los deportes, ¿no? Claro que sí, los deportes que he mencionado pues incluyen en el valor que nosotros mencionamos de inscripción y mensualidad. Ahora, este es un amplio complejo deportivo que, como usted lo ha dicho, tiene unas muy buenas instalaciones incluso para que los jóvenes y los niños puedan distraerse. Bueno, contamos con 4.6 hectáreas en nuestra área de recreación, la cual consta de dos canchas sintéticas, dos canchas de césped natural, dos áreas de restaurante, un área de pesebrera de caballos, una pista de paintball y una cancha de boli. Adicional, pues bueno, estamos trabajando en distintas áreas para construir un gimnasio, estamos preparando también lo que es una zona recreativa de parques, etc. ¿Ya? ¿Completo prácticamente? Prácticamente completo. ¿Soñamos algún día con tener una piscina? ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar en grande, no? Queremos lograr tener todas esas infraestructuras que nos ayudan a nosotros crecer a nivel recreacional como deportivo. Ahora, ¿aquí hay algunos niños que a lo mejor se le pueden tener talento y pueden pasar a la escuela de fútbol que también tienen ustedes? Por supuesto, en realidad ese es mi mecanismo de manejo. El año pasado, por ejemplo, tuve 30 niños, de los 30 se me quedaron 5 en la academia de fútbol permanente, 5 niños que reunían las condiciones para estar en nuestra academia de fútbol. ¿Y por qué no algún día dichos niños pueden pertenecer a nuestro equipo de fútbol profesional Cimarron Furia Verde? ¿Los costos? ¿Pero nos preguntan costos del curso vacacional? El curso vacacional tiene un costo de 50 dólares la inscripción y 40 dólares la mensualidad. Ya es un mes, ¿no? Un mes. ¿Y aquí qué les dan a cambio de...? Pues bueno, otorgamos nosotros lo que son dos camisetas, una gorra e incluye refrigerio diariamente a los niños. ¿Por el mes? Por el mes. Ya, ok. Muchas gracias. Vemos una gran cantidad de niños, ¿no? Que han venido. Aún hay cupos. Claro que sí. Hoy día me emocioné al ver que tuve 28 niños. Estábamos pensando iniciar con 15 y pues bueno, hemos tenido buena acogida. Esperamos que en esta semana de ambientación logremos tener más niños. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Entonces se organiza el curso vacacional acá, donde ustedes pueden observar amplias instalaciones deportivas, ¿sí? Amplias instalaciones deportivas. Por acá está la cancha de boli. Por acá también hay una cancha de fútbol. Ustedes observan allá las canchas sintéticas que tienen. Son muy amplias, ¿no? Ahí podemos notar que hay muchas canchas, muchas canchas. Al fondo ustedes logran observar las canchas donde están practicando los del equipo. Están observando. Pero ahí alrededor hemos podido observar de dos, tres, cuatro canchas, ¿sí? Incluido la cancha sintética, la cancha de bowling, es decir, amplias instalaciones deportivas para este curso vacacional que han programado los organizadores de esta importante capacitación o distancia.